Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el ser humano. A través de sus páginas, el lector encontrará un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca y el sueño del dorado. Y el mejor modo de zambullirnos entre sus páginas es entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedirlo para que nos lo lleven directamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Un libro de más que recomendada lectura. El fuerte repunte de casos de coronavirus que se está produciendo en nuestro país no tiene comparación en la Unión Europea. Mientras en Italia, Alemania y el recién salido Reino Unido continúan en descenso y en Francia aumentan ligeramente, en España se han duplicado en las últimas dos semanas según los datos de la Organización Mundial de la Salud. En España en los últimos 14 días se han diagnosticado 20 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Supone el doble que dos semanas atrás. En concreto, una variación de un 95% en esta incidencia acumulada. Esta mañana, en el Congreso, la diputada del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que estos nuevos contagios han pillado al gobierno desprevenido a causa de su incompetencia. A lo que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha limitado a decir que están controlados. Esta vez no puede decir que era imposible anticiparse. La OMS lo sabía, el presidente lo sabía y el virus no engaña. ¿Por qué entonces, un mes después, parece que los rebrotes les han vuelto a pillar desprevenidos? Por su reincidente, incompetencia. Vuelve usted a lavarse las manos, a mirar hacia otro lado. Los rebrotes han sido la estocada para la economía. Los rebrotes serán la estocada si no reaccionan. Instrumentos, los hay, adecuados para contener los rebrotes que, insisto, están, la mayoría de ellos, controlados. Es especialmente preocupante, es cierto, la situación en Cataluña y en Aragón. Me parece que lo que hemos de hacer es hacer un lavamiento a la ciudadanía a no perder el respeto al virus. No hay que tenerle miedo, pero no hay que perderle el respeto. Es enormemente tranquilizador escuchar al ministro de Sanidad diciendo que los rebrotes están controlados. Es como cuando Fernando Simón dijo, tranquilos, que de coronavirus habrá solamente uno o dos contagios en España. Tendrían que estarse ocupando de lo importante. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues nada, Javier, lo que ha hecho durante toda la crisis del coronavirus. Nada, o en todo caso, copiar o verse obligados a reaccionar ante los movimientos, en este caso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel de Acevedo, que fue la que puso pie en pared al nulo movimiento cuando dijo, oiga, yo cierro los colegios universidades y escuelas porque esto se nos va de las manos como se nos fue. Pero como después del sectarismo político, la ideologización, si está bien dicha la palabra de la crisis sanitaria que estamos viendo, estamos viendo que para los rebrotes, que como bien decía Cuca Gamarra, mi compañera en el Congreso, pueden ser la puntilla también a la economía, aparte de la parte sanitaria. Bueno, pero es que como decía Cuca Gamarra, que les pillara por sorpresa al principio, ¿vale? Pero ahora... Hombre, pero que ahora les pillen es bochornoso, es penoso, pero que diga el ministro... Claro, yo lo decíamos antes, es que la credibilidad viene precedida de la verdad. Como nos han mentido tanto, como no han dicho una sola verdad, como han manipulado cifras, como no han contabilizado ni tan siquiera por respeto a los muertos, como han hecho tantas barbaridades en toda esta crisis, que ahora diga el ministro que está esto controlado cuando está el otro haciendo surf tan tranquilamente, tomándose sus mojitos y con su tabla de surf, este señor que lleva tiempo sin aparecer dice, no, está todo controlado, bueno, pues algo alguno, tal... O sea, es tal la manera de afrontar que han tenido tanto la crisis como ahora el tema de rebrotes, que la intranquilidad se está apoderando otra vez de la ciudadanía. Y esa intranquilidad se va a ver reflejada y ya se está empezando a ver reflejada en la poca actividad económica que estábamos, parece viendo otra vez venir, como otra vez el miedo empieza a apoderarse. Ellos son manipuladores profesionales, lo manipulan a través de la propaganda y lo manipulan con la inacción, también se puede manipular y con el miedo también se puede manipular. A ellos les interesa tener a todo el mundo en su casa, el pitas pitas famoso de la izquierda, que es la única manera que saben de hacer política... Pero así se entiende a la economía. Ya, pero les da igual. Ellos ni han querido a España nunca, ni quieren España, ni el futuro de España, ni el futuro de sus propios hijos. O sea, ellos tienen claro que esto pasa para eternizarse en el poder y apoltronarse allí, a generar una dependencia económica y social en la ciudadanía. ¿Cómo? Hundo el país y con lo poco o lo mucho que yo pueda tener y con lo poco o lo mucho que me dio Europa, porque España no puede caer, sigo repartiendo. Y en ese reparto ellos son los que, papá Estado, van a tener siempre ese voto cautivo de la gente que, lógicamente, lo está pasando mal. Decía hoy el alcalde de los alcaldes, el alcalde de la ciudad de Madrid, Almeida, que con aplausos no se soluciona nada. Que esto se soluciona gestionando. Y se soluciona, por ejemplo, en los ayuntamientos, con ese superávit que conocemos que tienen los ayuntamientos y que les imposibilita la ley a poder usarlo para afrontar diferentes acciones que podían llevarse con el tema del COVID. Eso es gestión. O sea, fijaros lo que se tarda en plantear un decreto con una voluntad política, decirle a los ayuntamientos del de Madrid, creo que son casi 500 millones de euros de superávit y otros tantos, se han estado financiando desde el Estado con el superávit de los ayuntamientos y encima ahora ni tan siquiera les permites que se los gasten para hacer ese escudo principal que son los ayuntamientos, que es la primera puerta a la que llaman. Pues el dinero se lo quiere llevar Sánchez y en todo caso ya verás si lo repartes de ayuntamientos. Bueno, otra vez más vemos cómo tenemos desgraciadamente un mal gobierno y unos malos políticos que no están preparados para una situación tan grave como la que hemos vivido y probablemente no estemos preparados como país para una situación tan grave como la que nos espera. Esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, esperan un rebrote que va a ser bastante peor del que tenemos ahora y como no tengamos personas eficientes y eficaces al mando, pues lo vamos a pasar muy mal, porque es obvio que la salud afecta directamente a la economía y lo vamos a pasar mal, porque desgraciadamente volveremos a tener una cantidad de muertos importante, lo sigue habiendo, que es que parece que esto se ha pasado y no se ha pasado, la falta de respeto que esta gente demuestra hacia los fallecidos y a sus familias ya llega a ser grosera, o sea, es zafia, pero es que además no aprenden ni siquiera de los países de su entorno. Hoy ha salido una noticia, Estados Unidos ha comprado 100 millones de vacunas a Pfizer y a Neobiotec o algo así, que les va a dar gratis, entonces ni siquiera nosotros tenemos un plan de actuación preparado para eso, sin embargo, sí que les van a recortar dinero a la investigación en este país, esto sí lo está haciendo la izquierda española, mientras que no nos preparamos para comprar vacunas, mientras que no nos preparamos. Ahora, el trasfondo de esto, pues probablemente, y si seguimos sin aprenderlo, es que cosas como la sanidad o la educación no pueden estar en manos de las comunidades autónomas, no pueden estar, tienen que estar en manos del gobierno, tienen que estar en manos del gobierno nacional y tienen que haber responsables y ser, y a ver, que esos responsables políticos sean de altura y de calado. Yo, Frank, estoy de acuerdo contigo. Déjame que termine este argumentario, Sergio, perdona. ¿Por qué no puede ser? Y mira, pese a que yo he sido muy crítico con la sanidad madrileña, por lo que me afecta, voy a dar un dato que es que no se ha dicho, y yo lo he estado viendo, además, ayer, debatiéndolo ayer, de las 400 regiones que la Unión Europea considera en su parámetro, ¿sabéis cuál es la mejor región de valoración sanitaria? Madrid. Vale, pero es que yo no solo, mi país no es Madrid, mi país es Castilla-La Mancha, mi país es Valencia, mi país es Cataluña. ¿O qué pasa? ¿Que si a mí me pilla ahí, estoy como estoy? No, no puede haber, hay que centralizar y poner a profesionales de verdad buenos a que gestionen la sanidad y la educación española. Mira, estando de acuerdo en que esto tiene que ser una política de Estado, de país, yo como madrileño, como madrileño, estoy más que encantado de vivir en una región que, como bien has dicho, es puntera en sanidad y es la envidiada en el ámbito sanitario. Objetivamente, el número uno de las 400 regiones que considera la Unión Europea que tiene en Europa. La sanidad madrileña es un auténtico privilegio para los madrileños poder presumir de ella y sobre todo poder usar la sanidad pública madrileña. En estos tiempos que corren, tú dices, oiga, líderes tal, nos imaginamos en un momento dado, que esto es parte del discurso de Bo, no, eliminar las autonomías de las que ha vivido Santiago Abascal toda la vida, por cierto, pero eliminar las autonomías, no, pero eliminar las autonomías para que, tú, perdóname, Fran, es que ahora mismo yo prefiero estar en manos de Enrique Ríos Escudero y de Isabel Díaz Ayuso como gestores políticos, por supuesto de los magníficos problemas sanitarios que tiene la Comunidad de Madrid y los hospitales de Madrid, prefiero estar en manos de estas dos personas y no las de Salvador Illa y en las de Pedro Sánchez. Yo, perdóname, lo siento mucho, lo siento mucho por el resto. ¿Y si eres castellano manchego? Pues tendré, tendré lógicamente que exigirle a mi... ¿Y no tienes el mismo derecho que tienes tú en Madrid? Totalmente, de hecho atendemos a muchos en Madrid. ¿Qué es eso? Exigirle, exigirle a los castellanos manchegos, los extremeños... Digo porque es por... Sí, por cercanía. Por cercanía. Exigirle a nuestros dirigentes políticos que hagan las cosas de otra manera. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, Andalucía. Andalucía que era una región que en el ámbito sanitario estaba, ¿qué te voy a decir? Y ahora, ahora, los índices sanitarios de valoración de los andaluces se han disparado. ¿Por qué? Pues porque hay unos gobiernos serios y hay un señor que está al frente de la Junta Andalucía, San Juan Manuel Moreno, que es serio, y hay un consejero que es serio. Fin de la historia. O sea, si es que no hay más que esto. Ahora, dicho esto, yo, al inicio de la preparación y tal, fijaros lo que está haciendo la izquierda en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid decide adelantarse otra vez, construir un hospital contra las pandemias. Un hospital que ya se está haciendo. La fórmula jurídica que se ha usado, que es perfectamente legal, lo que permite es agilizar muchísimo los trámites administrativos que en la administración son demasiado lentos. Esto es urgente, busquemos la fórmula legal para hacerlo urgente. La izquierda está intentando tumbar esto. Intentó tumbar IFEMA. Intentó tumbar los hospitales medicalizados. Esto es lo que hace la izquierda en Madrid en el ámbito sanitario. Nosotros, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, como está siempre, constantemente, con su acertada acción de gobierno, en este caso en el ámbito sanitario, también en el económico, que se están haciendo muchas cosas, y en el sector primario, como sonroja constantemente al gobierno de España, por eso es el objetivo constante de todas las miradas y de todos los ataques de Pedro Sánchez y de todo lo que hay a su alrededor. Yo me siento muy orgulloso de Madrid, de la sanidad madrileña, y hay que seguir en esa línea. La izquierda madrileña, si los otros son amebas, la izquierda madrileña, en fin, es una vergüenza y es un insulto hacia cualquier inteligencia humana. O sea, no hay más que hablar, pero eso no quita para que haya argumentario de sobra para, entre otras cosas, también criticar a la sanidad madrileña, porque puede ser manifiestamente mejorable. Ahora te diré algún punto, pero la falta de previsión y de coordinación a nivel nacional que hemos tenido es, básicamente, porque no hay coordinación, somos un país, y España tiene que actuar muchas veces como país, no como 17 países comprando, porque mira, mientras que estaban luchando, porque si esta es mi parte del pastel y yo tengo que dirigirla, no, es que ahora lo tiene que hacer la comunidad, y no sé qué y no sé cuántos han estado, médicos, enfermeras y pacientes muriendo y contagiándose, y eso no puede ser, eso no puede ser, no puede ser. Si yo estoy de acuerdo contigo, pero no ha existido voluntad política en tanto en cuanto los hechos son los siguientes. Se convoca tarde, por parte del gobierno, que es el competente, a las comunidades autónomas para todo el tema sanitario. La presidenta de la Comunidad de Madrid, y yo esto me lo sé muy bien, todas las videoconferencias con ese presidente del gobierno le planteaba diferentes actuaciones que había que hacer de manera urgente, porque nosotros tenemos la suerte de tener en la estructura de la Consejería de Sanidad gente muy potente y que sabe mucho de esto. Y le íbamos planteando diferentes hitos, que él escuchaba y nunca reaccionaba. ¿Qué hacíamos nosotros? Buscábamos la fórmula oral competencial de reaccionar. Como lo que me comentabas del tema de los EPIs para los médicos, cuando se decreta el mando único, o qué decir de las residencias del impresentable que tienes en la foto de detrás, cuando se decreta el mando único, Pablo Iglesias. Sí, siempre me lo ponen detrás. Pues por eso, cuando se decreta el mando único, ese mando único, establecido por ley, asume directamente el gobierno todas esas competencias, incluso la de la compra de material. Como no tienen ni tan siquiera la remota idea de cómo se hace una compra, porque las compras en la administración, estos hay que conocerlo dentro, son complejas. ¿Por qué hemos deshecho la sanidad española? Pero no, no, Fran, se podía perfectamente haber establecido ese decreto de estado de alarma manteniendo, manteniendo la competencia de compras de material en las comunidades autónomas que estamos acostumbrados a comprar. Al margen de estructuras, lo que hace falta son personas que se van gestionando. Lleven mucho cuidado con el tema del coronavirus porque no se ha ido. Sabemos todos que hay una falsa sensación de seguridad. Ha llegado el verano, nos queremos ir de vacaciones, queremos ir a la playa, queremos estar en las terrazas, queremos tomar una cervecita, pero lleven cuidado, lleven la mascarilla, mantengan la distancia de seguridad y eviten aglomeraciones. Por el coronavirus sigue ahí, igual que ha estado en el debate de esta mañana en el Congreso de los Diputados. Y también en el Congreso, en la última sesión de control de este curso parlamentario, la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado al Gobierno de agitar el debate sobre la monarquía para esconder su incompetencia en la gestión del coronavirus. La vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado que la jefatura del Estado no está en cuestión. Y el diputado de EH Bildu, John Iñárritu, ha preguntado que para qué sirvió un rey. ¿Piensa el Gobierno seguir cultivando el apoyo de partidos que atacan la Constitución? ¿Qué hace este Gobierno para defender la Constitución? Trabajar en el marco exclusivo de sus funciones y de sus competencias, no en otro, y desarrollarla. No más. Efectivamente no más, es decir nada. Hábiles generando ruido sobre el rey, inútiles rastreando el virus. La Constitución no puede derogarse sin el apoyo del Partido Popular y eso no ocurrirá jamás. Esa interpretación que hace usted es siempre lo mismo, la Constitución patrimonializada por ustedes, ustedes que llegaron tarde, patrimonializada y de manera excluyente. Cada vez hay más gente que le manda conocer toda la verdad por encima de cualquier tipo de impunidad, pero además se pregunta ¿para qué sirve un rey? Y ante esto vemos como nos filtran que el Gobierno, teóricamente, ha pactado con la Casa Real, que aprovechando el periodo estival se va a hacer un gesto para defenestrar al emérito. No, la Jefatura del Estado no está en cuestión en este país, en nuestro marco constitucional. Lo es para usted y para mí, manteniendo posiciones diferentes a la vista de la intervención que usted ha tenido. Pero no hay más. Por cierto, que Pablo Iglesias no ha aplaudido la defensa cerrada que Carmen Calvo ha hecho de la Jefatura del Estado. Ha preferido, como pueden ver en esas imágenes, bajar la mirada y mantenerse al margen. Debate sobre la monarquía. Cortina de humo ante otros problemas para taparlos. Claro, o sea, yo siempre lo he dicho, sabes que soy un defensor a ultranza de la monarquía en este país, que nos ha traído la democracia, mientras que otros que no le aplauden, lo que nos han traído siempre es hambre y pobreza. Eso quede claro. Y pacto con las personas que eran amigos y que son amigos, porque ese señor que denostra la monarquía y que se pregunta para qué sirve, sus amigos son los que ponían de rodillas a españoles y les pegaban un tiro en la nuca, que lo sepa la gente. Eso es lo que hacía en ese que preguntaba a la monarquía. Mientras que el rey, supuestamente, porque es que todavía yo estoy por ver que un juzgado y un juez pida las pruebas a España de todo lo que le tiene que pedir, de lo que están publicando los periódicos, que sí, que parece, que tal. Bueno, mire usted, por favor, ¿me quiere demostrar si el rey ha hecho eso? ¿Me quiere decir usted si el rey ha incumplido, el rey emérito, se ha saltado la ley? Si se la hubiese saltado, si ha prescrito? O sea, ¿dónde están las pruebas concluyentes de esto? Yo comprendo que está muy bien que salga en Sálvame una calígrafa diciendo que esto es de esto. Yo comprendo que está muy bien que el Confidencial y algún otro periódico, por cierto, por cierto, algún periodista me gustaría que investigase quién está en los patrimonios de estos periódicos. No vaya a ser que haya algún rico venezolano que tenga dinero puesto en estos medios de comunicación. Solo digo eso. Y ya hablaremos, por si alguno lo saca, a lo mejor algunos ya tenemos esa información. Pero dicho esto, ¿dónde están las pruebas? A lo mejor saca el rey un 720 y todos con la boca callada. ¿Alguien se ha preguntado eso? Hombre, por Dios. Explícalo el 720 porque igual... Claro, bueno, pero es que además, y dicho esto otra vez más, tampoco sería ilegal. Todos los españoles podemos tener cuentas donde nos dé la gana. ¿Dónde nos dé la gana? Las cotizas y... En Ginebra, en Ginebra. En Suiza, en Tailandia, donde nos dé la gana. También te digo, no es ilegal un regalo. Puede ser amoral, todo lo que quieras, puede ser amoral, pero no es ilegal un regalo. Hay una cosa que se llama cohecho, ¿eh? Bueno, no, pero si lo has declarado, no pasa nada. Pero es que como aquí, ya se ha juzgado al rey... Si bien he precedido, y ahora yo voy a intervenir en la misma línea que tú, si bien he precedido de un uso de poder y una asignación de un contrato, es cohecho. No, pero yo no sé, ¿por qué este regalo no se lo han hecho? Se lo han hecho... Pero no digas que un regalo puede ser ilegal, puede ser ilegal también, cohes un cohecho. No, 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 si tú lo declaras. Oiga, mire usted, el rey ha recibido regalos en este país y han dicho, oiga, aquí están los regalos, igual que si los recibe un presidente del gobierno. Sí, pero no son suyos, son de patrimonio. ¿Eh? Lo que le regalan al rey no es suyo, es de patrimonio. ¿Patrimonio? Exacto, pero son regalos, pero es que al rey no es regalos. Pero espera, espera, dejadme un segundo. ¿Qué te puedo saber de comisiones? Las comisiones pueden ser regalos. Pero es que la comisión es otra cosa, pero es que al rey no le han dado nada, se lo han dado a una, que era la amante del rey, supuesta amante del rey, que vivía en Zarzuela, y que claro, está muy cabreada, muy cabreada, está con su primer marido y su segundo marido, que acabó por lo visto igual. Igual, y que tiene una denuncia muy dura, muy dura en el Reino Unido por este tema. A ver, lo que está claro... Y por último, ya con esto termino, si me disculpáis. Vamos a ver, estos tíos quieren poner en duda la monarquía. Oiga, mire usted, ¿qué pasa? Yo pongo en duda a los partidos políticos porque usted haya tenido en sus filas pederastas, asesinos, no sé qué, pues no, pues no. Está claro que la izquierda española, sobre todo Podemos, ha cogido el filón de las supuestas manipulaciones, ilegalidades, llámalo como quieras, del rey emérito, lo ha cogido como filón para cambiar el relato. Y para desviar la atención a otras cuestiones que habrá que verlas. Lo que está claro es que el tema de la SIM del señor Iglesias está ahí, lo que está claro es que tenemos 50.000 compatriotas fallecidos por coronavirus, lo que está claro es que tenemos una crisis galopante, esas cosas están muy claras. El tema del rey habrá que verlo, habrá que analizarlo, yo soy fiel defensor de la monarquía, creo que el rey emérito ha hecho un papel fundamental y ha propiciado que hoy estemos hablando aquí, por ejemplo, en total libertad, como en otros medios de comunicación, como en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y yo eso siempre se lo tendré al rey, yo y creo que toda la sociedad española que agradecer. Dicho esto, creo que, como dice el refrán, además de serlo hay que parecerlo. Hay diferentes cuestiones ahí que están estéticas, que hay, ojo, insisto, que hay que analizar muy bien, porque además estamos hablando de una figura hiperrelevante en la historia de España y hay que analizarlo con mucho rigor y con mucha tranquilidad. Saltar por los aires como se está intentando saltar a la monarquía es completamente una barbaridad. Ahora, tenemos un momento muy delicado y aquí Felipe es esto que creo que está haciendo las cosas muy bien, yo creo que las está haciendo muy bien. También tiene que hilar muy fino para salvaguardar la corona y para salvaguardar la monarquía parlamentaria que hoy gozamos en España, que para mí es gozarla. Y digo gozarla porque creo que es el sistema que ha permitido que yo, que soy ya hijo de la democracia, pueda vivir en democracia con esta monarquía parlamentaria. A mí se me está haciendo muy difícil en muchas ocasiones defender al rey emérito, solamente apelo a la prudencia porque creo que es importante. Pero es verdad que hay cosas que suenan cuanto menos raras y cuanto menos feas y creo que un rey de España que lo tiene todo, hay en diferentes cuestiones que no tendría ni que entrar. Pero si es que no se puede defender Sergio, aquí se ha vulnerado la presunción de inocencia, él no se puede defender y porque una amante despechada diga lo que le ha venido a la cabeza, pues nada, le damos veracidad. Pero ojo, es que detrás están las cloacas del Estado, que se nos olvida, que estos mismos que critican están las de verdad, están detrás de todo esto. Esto es un ejercicio propagandístico de manipulación para atentar contra el sistema democrático español porque no les gusta, porque prefieren otro sistema. Y no es que prefieran una república, prefieren aquella idílica república que defendían algunos y que se tuvieron que ir al exilio con Ortega y Gasset cuando dijo, oiga, esto no es lo que yo estaba defendiendo, esto es un Estado dictatorial en toda regla, esto no es la república. Las repúblicas, oye, ahí está Francia, ahí está Italia, me refiero, y funcionan perfectamente, ¿no? Pero es que esto no quieren una república, esto quieren otra cosa. No, no, esto quieren otra cosa, quieren un cambio de régimen, un régimen bolivariano, a comunismo, entonces me voy a cargar al rey porque sí. Pero no, no, yo les reto otra cosa, que lo juzguen, venga, hombre, a ver qué fiscal tienen los tantos memoles de ponerse delante del rey. Y no vaya a ser que esas comisiones empiecen a tirar del hilo y las haya pagado el IBEX 35. ¿Y qué hacemos? ¿Nos cargamos al IBEX 35? ¿A esos mismos y con los mismos bancos detrás que financian a los partidos políticos que luego les condonan la deuda? Joder, qué divertido va a ser, ¿eh? El debate sobre la monarquía artificialmente creado en España por algunos interesados en utilizarlo como cortina de humo para que no se hable de sus propias miserias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para conectar con Valencia, donde el ayuntamiento ha inyectado dinero a su empresa municipal de transportes. Dice que para ayudar a salir a sus autobuses de la crisis causada por el coronavirus, pero la oposición dice que no es por eso, que es para enjugar la mala gestión que están teniendo allí. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la venta! ¡Estefanía! 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 ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel es un proceso que se acelera a partir de los 40 años, un proceso que se produce cuando se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 914460000 y también en su página web, parafarmaciamundonatural.es. La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia ha autorizado esta mañana a la Empresa Municipal de Transportes de la Ciudad la contratación de un crédito de 27,2 millones de euros para hacer frente al abono de las nóminas, para pagar a proveedores y asumir otros gastos corrientes ante la situación económica en la que se encuentra a partir de la bajada de viajeros y de servicio como consecuencia del COVID-19 y el estado de alarma. Desde la oposición, han acusado al concejal de movilidad sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Gretzi, de escudarse en la crisis del coronavirus para esconder su mala gestión. Tenemos comunicación con Vicente Montañez, él es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Don Vicente, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, la inyección de dinero a la EMT, a los autobuses urbanos de Valencia, dicen que es para paliar los efectos del COVID-19. ¿Es así o es simplemente para arreglar lo mal que gestionan? Bueno, vamos a ver. Lo de la crisis del COVID al final es la excusa. La Empresa Municipal de Transportes, ya en el año 2019, ya financiaba a su circulante. Es decir, y para los que no lo tienen, básicamente, pues eso, los gastos por ventas, las compras, las nóminas. Y esta situación, en aquel entonces, que fue el año aquel de la famosa estafa de los cuatro millones, pues como se había pedido un crédito al BEI, pues más o menos se capearon el temporal. Pero ya cuando llegó el momento de aprobar las cuentas anuales, desde el grupo municipal Vox, ya dijimos que tenían un problema de financiación del circulante, que ni más ni menos que lo que se ha visto es agravado como consecuencia de la crisis del COVID y la correspondiente caída de viajeros. Ahora bien, lo que sucede es que 27,2 millones, unidos a los prácticamente 100 millones que habitualmente se transfieren desde el Ayuntamiento a la empresa municipal de transportes para mantenerla, pues supone que el Ayuntamiento va a financiar el 98%. Y además, esos 27,2 millones de euros que se solicitan a nivel de préstamos computan como garantía de deuda al Ayuntamiento. En definitiva, la mala gestión del señor Gretzi, presidente de la empresa municipal de transportes, va a llevar a un mayor endeudamiento al Ayuntamiento de Valencia. Y todos sabemos esto en que se traduce a mayor endeudamiento. Necesariamente hay que recaudar más subida de impuestos, la subida de impuestos. Al final, todos sabemos lo que significa menos saldo disponible, contracción del consumo, etcétera, etcétera. Estas son las consecuencias de una mala gestión en una compañía a la que empezaron estafándole 4 millones, presentó un ERTE por causas de fuerza mayor cuando más del 70% de sus ingresos están asegurados como consecuencia que se traslada desde el Ayuntamiento a la empresa municipal de transportes, situación que no se resolvió y al final se ha visto abocado a pedir un préstamo de 27,2%. Y mucho me temo, don Javier, que no será lo único que el señor Josepe Gretzi acabe pidiendo al Ayuntamiento para seguir manteniendo esta del todo deficitaria compañía. Por cierto, don Vicente, Josepe Gretzi ya ha dado explicaciones de cómo permitió que le robaran 4 millones de euros a la empresa municipal de transportes. Mire, eso es otra cosa que llama poderosamente la atención. Justo después de conocerse esa estafa de los 4 millones de euros, el señor Josepe Gretzi se vanagloriaba de que se había montado una comisión de investigación con carácter de urgencia y que había sido la comisión de investigación que más rápido se había montado. Puede ser que sea la que más rápido se ha montado pero es la que todavía no se ha resuelto a fecha de hoy. Llevamos prácticamente seis meses con la comisión totalmente parada. Es verdad que hemos tenido un periodo de confinamiento pero no ha sido de seis meses y en definitiva lo que se pone de manifiesto es la incapacidad absoluta a la hora de gestionar y lo que es peor de asumir las responsabilidades por parte del equipo del gobierno puesto que al final una estafa tan burda que le han costado a los valencianos cuatro millones de euros necesariamente tiene que tener ceses puesto que no dimitieron que era lo que deberían de haber hecho en su día y parece ser que no están muy por la labor. Bueno y al final son los valencianos los que pagan el pato porque justamente esa falta de liquidez en la EMT es la que ha provocado el aplazamiento de compra de nuevos autobuses. Claro, efectivamente es decir esos 27,2 millones a mí me gustaría ponerlos en escala porque fíjense don Javier que todas las ayudas que ha concedido el ayuntamiento a fecha de hoy son 3,5 millones de euros para rescatar empresas, autónomos y familias. Imagínense que con esa cantidad solo se han podido cubrir el 8% de las demandas solicitadas con los 27 millones que han ido a parar en este momento vía préstamo a la empresa municipal de transportes como consecuencia de la mala gestión se podrían haber cubierto el 90% de las solicitudes y haber salvado probablemente muchos negocios y muchos puestos de trabajo que en estos momentos desgraciadamente están abocados al cierre con una evidente falta de liquidez. Don Vicente el ayuntamiento está aprovechando esta crisis del coronavirus para ir reduciendo espacio en las calles para los vehículos rodados para ir haciendo esas plazas peatonalizadas como la de San Agustín o la del ayuntamiento ¿qué opinan los valencianos? Mire, esto es uno de esos proyectos que ningún valenciano acaba de entender y no acaba de entender en primer lugar porque es una peatonalización temporal porque es una peatonalización que se ha hecho como le recordé yo en un pleno al señor Giuseppe Gretz y precisamente el de la empresa municipal de transporte que se hizo a mascarilla armada es decir en periodo de confinamiento buscando el descuido y donde en definitiva se están destinando toda una serie de recursos municipales importantísimos que deberían de estar destinados a la crisis del COVID y que en definitiva se han destinado mediante unos contratos que también le tengo que decir que son de dudosa procedencia porque hay bastantes incertidumbres en esas adjudicaciones bueno pues se han acabado convirtiendo en otro aspecto más censurable de la empresa municipal de transportes que se ha convertido también en el agente urbanístico del ayuntamiento de Valencia don Javier cuando en principio debería de dedicarse a su negocio y probablemente así no tendría las pérdidas que arroja es indudable que no les gusta a los valencianos es indudable que no les gusta a los comerciantes y va a condenar el centro histórico desgraciadamente a que desaparezca el comercio de la zona puesto que al final lo que se ha hecho es una peatonalización sin pensar en las distintas capacidades de movilidad de las personas de movilidad reducida de los propios vecinos que viven en el centro y que lo que ha hecho es un colapso absoluto del tráfico y hace que el centro sea impracticable ni tan siquiera andando porque es prácticamente imposible llegar al propio centro de Valencia un auténtico despropósito del señor Josepe Gretzi un auténtico despropósito del señor Rigo que una vez más no se preocupan por sus personas que en estos momentos sufren de una forma espectacular la crisis del COVID y las consecuencias económicas emanadas de la misma que no se ha preocupado por dar alternativas por escuchar a la oposición y lo que es peor que parece ser que no le preocupa lo más mínimo acabar llevando a este ayuntamiento a una situación de banca pues ya nos tendrá usted al corriente don Vicente Montañez concejal de Vox en el ayuntamiento de Valencia gracias como siempre por acompañarnos en los intocables a vosotros Fran, ¿algún comentario? pues otra vez más donde el socialismo y el comunismo ponen sus manos es el desastre de la gestión millones que desaparecen y al final quien los paga es el ciudadano es una pena de verdad es una pena que estas cosas es que estas cosas tendrían que entrar a la fiscalía de oficio por mala gestión cuando un empresario hace mal las cosas tiene unas responsabilidades estos parecen que no Fijaros yo quería apuntar un par de detalles la que le estaría cayendo a un concejal del Partido Popular de la ciudad de Valencia de cualquier ciudad si hubiera hecho la mitad de lo que ha hecho este señor desaparecen 4 millones de euros aquí no pasa nada arruino una empresa municipal de transportes como la de Valencia aquí no pasa nada incremento esto creo que no lo ha comentado el concejal de Vox incremento el número de asesores a dedo de 30 a 81 si no recuerdo mal el dato con lo que supone eso en el capítulo de personal nómina obligada de pago en la empresa municipal de transportes el uso de las empresas municipales por parte de los gobiernos socialistas en cualquier municipio de España ha sido el mayor coladero de amigos de enchufados de afines de sindicatos afines para inmular estas empresas municipales que evaden el control de la intervención municipal solamente tienen la obligación de ir a una auditoría de cuentas que la contrata el propio ayuntamiento o la propia empresa y que evidentemente el auditor pues todos sabemos cómo funcionan estas cosas entonces esto es un claro ejemplo de industria política si es que estás definiendo lo que es la pura industria política que es lo que Europa no quiere que tengamos normal normal que no que tengamos y cuando llegan los dirigentes del partido popular a los gobiernos intentamos y hemos hecho en muchos casos externalizar estos servicios y que los lleven empresas porque las empresas evitas todas estas cuestiones temas de empresa municipal de transporte quitándola de Madrid que es un ente muy potente muy difícil de sacar como todos sabéis a un concurso público y que funciona de una manera completamente diferente con un control municipal y también de la intervención que no tienen a ver y en el consejo están los partidos políticos de los sindicatos y todo el mundo eso es tiene un funcionamiento completamente diferente que además está el consorcio de transportes detrás también del gobierno de la Comunidad de Madrid muy diferente a lo que han montado en Fuenlabrada también que hay una empresa municipal de transportes de Fuenlabrada que eso ha servido de coladero de colegas por parte del socialismo en Fuenlabrada que yo conozco perfectamente bien como en este caso el de Valencia y que luego evidentemente eso lo tiene que pagar alguien y como estas empresas su único ingreso independientemente de los tiques que representan una minucia para lo que es el coste total su único ingreso el mayoritario por decirlo más concretamente viene de las arcas de los valencianos de las arcas de los presupuestos de la ciudad de Valencia pues oye hincha más la burra que aquí hay dinero que no pasa nada eso es pues así está la construcción bueno todavía tenemos tiempo para ver una curiosa imagen a la que hemos asistido hoy el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias reunido con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero resulta que los dos han coincidido en unos cursos de verano bueno y se ha producido esta curiosa imagen que ven ahí ¿de qué estarían hablando? quién sabe tal vez de Venezuela pero bueno el caso es que en esos cursos de verano Pablo Iglesias ha dicho que políticos como Casado y esa generación de dirigentes políticos del Partido Popular jamás formarán parte de un consejo de ministros ha dicho y además ha añadido que Felipe González es un abierto opositor a un gobierno presidido por el secretario general del PSOE el Partido Socialista se han redefinido muchas cosas y creo que la mejor prueba es bueno pues las cosas que va diciendo Felipe González es un abierto opositor a un gobierno presidido por el secretario general del Partido Socialista eso revela hasta qué punto han cambiado ciertas cosas en nuestro país Pues muchos fallos debe tener este gobierno para que hasta Felipe González se dedique a ser un abierto opositor del mismo Bueno y sobre todo esto de que ningún yo además lo digo muchas veces y se lo llevo mucho orgullo yo soy de la generación de Pablo Casado y siento además orgullo de formar parte de esa generación por una cuestión de decir porque además trabajé con él en las nuevas generaciones de Madrid le conozco desde hace años y creo que es una persona vamos creo afirmo que es una persona íntegra, honesta con una capacidad más que suficiente para poder dirigir este país y que estoy deseando que los españoles se lo pongan en sus manos y no seré yo de su generación pero seguro que muchos otros de la generación de Pablo que ocuparán la mesa del Consejo de Ministros y la harán infinitamente mejor que lo que está haciendo este señor o por ejemplo su ministra de trabajo que está siendo un auténtico bochorno constante cada vez que habla ahí está el resultado en Galicia Varias cosas unos otros vendrán que buenos te harán ¿Quién me iba a decir a mí que incluso pensaba yo pensaba que peor que Zapatero no iba a haber nadie? pues ahí lo tienes además juntos los dos luego dos desde probablemente desde su caso Plon y su piscina estas reflexiones comunistas las pueda llevar bien evidentemente así 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 se hacen bien las cosas que como he leído el otro día a lo mejor si la hiberna para verano pues para invierno pues se le ocurren más cosas y tercero que se calle este ser asqueroso que hace y que es cómplice del hambre que está pasando compañeros nuestros y personas en Venezuela hambre literalmente hambre o sea la gente en Venezuela país que este tío defiende y que esos dos han defendido la gente se muere de hambre no tiene que comer o sea vosotros os imagináis la fórmula política de Venezuela es la que ellos les enseñaron me refiero o sea como la defenderse pero es que este concepto que aquí no o sea nos lo tomamos un poco a coña o sea vosotros imaginar que salimos de aquí y no tenemos que comer ni nosotros ni nuestros hijos ni nuestros padres no tenemos literalmente comida pues eso es lo que eso es eso es lo que estos estos dos personajes venden y que y que salga este tío hablando con empresas detrás que están poniendo su publicidad o sea es que no lo puedo entender es que estamos locos estos dos personas son dos personas que defienden a la gente o sea que apoyan a los dictadores que hacen que se muera la gente de hambre literalmente hablando y que haya niñas que se prostituyen en Venezuela para comer y en el puente este con Colombia por cinco euros este tío a estos dos a estos dos alguien les tendría que meter mano algún día por apoyar esas cosas y apoyar entre otros a lo mejor al embajador que coge el hijo cinco millones de euros de PDVSA y los quiere meter en España y todas esas cosas ya está bien de verdad ya está bien ya está bien bueno yo me refiero hemos escuchado a tantos compatriotas venezolanos exiliados en España repetirnos hasta quedarse los pobres sin saliva que nosotros decíamos que en Venezuela no iba a pasar lo de Cuba y pasó abrir los ojos estos señores son los que impusieron ese modelo de gobierno y ese modelo político en Venezuela son los señores que hoy ya están en el gobierno como no abráis los ojos como no seamos generosos de las siguientes elecciones los partidos de centro derecha los constitucionalistas cuanto menos nos unamos nos juntemos y nos dejemos de tantos intereses personales y estas cosas y desalojemos cuanto antes no solamente al PSOE de Pedro Sánchez que no es el PSOE que conocíamos y tú bien lo decías de Felipe González o incluso me atrevería casi esto negaré decirlo aunque se va a quedar grabado José Luis Rodríguez Zapatero sobre todo el socio de gobierno que es un auténtico peligro para la democracia y la libertad en España que es Pablo Iglesias y todo lo que tiene a su alrededor pero ese asunto una figura como la de Felipe González que con sus luces y sus sombras podemos criticar su gestión pero no podemos discutir que fue un gran estadista en España el gobierno durante 14 años y cuantos ministros yo hoy escuchando su discurso les votaría incluso que diferente el PSOE que tenemos ahora en que ha convertido el PSOE primero Zapatero y ahora lo está rematando Pedro Sánchez que diferente del PSOE de Felipe González al que ahora da gusto escuchar a Felipe González es que no es el PSOE el PSOE el PSOE ha desaparecido es que la socialdemocracia europea reniega de esta gente completamente es que no es el partido socialista es el partido de una persona que tiene unas ansias de poder que para mí o sea no puedo entender enfermizas eso es llega a la enfermedad y que se junta con quien sea con tal de estar sentado en su potrona para no sé qué para sentarse con otros ministros europeos y decirle muchacho siéntate ahí cállate porque otra cosa no puede ser los socialistas europeos reniegan de él no quieren saber nada de él y sus amigos y sus compañeros de viaje pues mira quienes son los que hacen que países mueran de hambre y no hay más es que es así pero me quedo con una cosa positiva que me gusta me hubiera gustado hoy yo pensaba que Cayetana se le iba a dar un zarquita con esto oye que en Galicia bien oye lo ha dado Teo García Gea Teo García Gea Teo García Gea le ha dicho Pablo Iglesias señor García Gea le veo a usted con una cara muy triste y muy tensa y Teo que es un murciano muy listo se levanta el micro a quien veo yo con cara triste con cara de pena es a los diputados electos de Podemos en Galicia es algo es mierda se le ha dado bien nada se le ha dado bien nada se le ha dado bien nada sí sí pues parece mentira que cómo ha cambiado un partido que fue de gobierno y que ahora estando en el gobierno se haya convertido en lo que se ha convertido es triste pensar pero tenéis que tener en cuenta que estos dos personajes mientras que están apoyando a una dictadura bolivariana y todo lo que eso conlleva este mismo personaje que fue presidente del gobierno no tuvo la decencia de levantarse delante de una bandera tan significada para nosotros a muchos niveles digo a los españoles y además provocar un insulto porque es lo que fue como la de Estados Unidos o sea hay que ser un absoluto irresponsable un absoluto irresponsable entonces a partir de ahí creo que nos falta ya no solo la unión del centro derecha sino probablemente otra vez más lo quiero decir es un ejercicio de formación hacia la gente que vota a la izquierda ¿y dónde están todos esos votantes de la izquierda esos gentes sensatas que por ideología socialdemócrata en la abstención han votado a ese PSOE histórico pero que ahora no encuentran representación alguna en la abstención es que en la abstención es que en la abstención somos otro partido tenemos una estructura interna diferente tenemos además unas normas internas muy potentes tenemos una modificación de ley que le hizo por cierto el presidente Rajoy que no impide al 100% porque siempre el que es un golfo es un golfo y buscará el hueco pero se han limitado mucho los huecos para evitar la corrupción en la institución y en los partidos y yo agradezco que lo hayan hecho porque no se hemos puesto las pilas y esto es así ahora estamos aquí para solucionar esos problemas y para que la gente nos vuelva a votar porque insisto la acción de gestión está ahí corroborada de cómo gestiona el Partido Popular y tal a este Partido Socialista ya no se le puede volver a votar nunca más porque no va a volver a ser ese Partido Socialista porque la militancia Pedro Sánchez se ocupó durante todo ese que ojo camino hizo y hay que quitarse el sombrero digo quitarse el sombrero porque lo tenía en todo su contra y el tío al final se llevó la palma la radicalizó la apodemizó la militancia del Partido Socialista que no son los votantes no tiene absolutamente nada que ver con aquella militancia sensata que veníamos de pasarlas muy putas si me permitís la palabra y sabían que aquí había que hacer las cosas como había que hacerlas y ese fue el estadista de Felipe González que quitando la corrupción de los GAL Filesa, Malesa, etcétera sus primeros cuatro años de gobierno fueron los que probablemente España necesitaba yo creo y soy firme soy firme defensor de un cambio un cambio que tiene que venir por los partidos constitucionalistas y probablemente liderado por la derecha o centro derecha de este país de cómo de cómo hay que llegar a un gobierno ¿verdad? hay que cambiar la ley electoral hay que hacer una serie de cosas y dentro de este dentro de todo esto es la lectura de esa abstención o sea no yo creo que ningún país democrático puede dejar abandonados entre comillas porque no se sientan representados en sus instituciones sea por parte de izquierdas de derechas de rojo de blanco de verde al 30% de la población o en muchos casos al 40% de la población algo está fallando y es verdad que probablemente el sentido de la responsabilidad del sentido de Estado en el centro derecha de este país esté mucho más acuciado que en la izquierda pues es algo que tendrán que sentarse los políticos a liderarlo para cambiarlo la política de nuestro país en este momento bueno claro mira que personajes han llegado a la política en manos de quienes estamos es que ese es el problema el nivel de la política y sobre todo del centro izquierda español a mí me gustaría ver un debate donde no esté pensando a ver que Zascar le va a dar uno al otro sino un debate de ideas en el Congreso de altura de gente que se exprese bien de gente que digas le puedo poner a mi hijo a ver esto con razón o sin razón a verlo lo hay yo y no hablar solamente de Pablo Casado hay otros dirigentes de otros partidos políticos que sí que lo plantean y plantean debate de altura de ideas pero es que te bajan estos tíos al barro claro no puedes llegar es imposible yo creo que Pablo Casado tiene por delante dos retos fundamentales tres el primero es aglutinar otra vez al centro de Echa en torno a unas siglas a las del Partido Popular dos volver a despertar el voto que se quedó en la extensión que se quedó en su casa por diferentes cuestiones que se hicieron mal en nuestro partido y tres volver a liderar este proyecto que es España liderarlo con la valentía que debe de liderarlo con el arrojo que debe de liderarlo olvidarse de muchísimas cuestiones que le van a venir a bloquear todo ese camino y volver a posicionar a España lo tiene que posicionar los tres son retos que contaros y que estoy convencido que más pronto que tarde los va a poner a funcionar yo confío plenamente en él confío plenamente además en el partido porque somos el partido que aporta y el partido que plantea soluciones yo Sergio de todo lo que has dicho me quedo con que es muy difícil verlo en un político con el ejercicio de autocrítica decir hemos hecho cosas mal y hay que cambiarlas pues veremos que es lo que ocurre porque de momento tenemos el gobierno que tenemos don Sergio López gracias por habernos acompañado un placer Javier gracias a todos ustedes por haber estado también hoy con nosotros no se vayan lejos quédense con nuestra programación que ya saben que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en los intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a la voluntad! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía!